Sospecho que yo muerta debo estar Porque he perdido mi apetito y los sabores empiezo a olvidar Sospecho que yo muerta debo estar Porque el cariño de mi madre y el de todos lo siento más Y cuando miro las nubes en el cielo azul Me pregunto en qué momento fue que mi corazón Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió El vacío de mi pecho ya no puedo llenar Por más que lo intento no puedo hallar Algún momento de mi vida que recuerde sin llorar Si todos desde que insistimos tenemos claro Que tarde o temprano nos debemos mar Y como un arco que se acorde en el medio del mar No importa lo que hagas nadie te rescatará Así parece que yo me moriré de verdad Con suerte tengo el deseo de respirar Mientras espero que me traguen la oscuridad Todos mis sentimientos olvidos máximos Todos mis sentimientos olvidos máximos Sospecho que yo muerta debo estar Lo que yo siento y digo ya no tiene credibilidad Sospecho que yo muerta debo estar Porque la luz que subía más no me acompaña más Y cuando miro las nubes en el cielo Me pregunto en qué momento fue que mi corazón Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió Mientras espero que me traguen la oscuridad Todos mis sentimientos olvidos máximos Todos mis sentimientos olvidos máximos Todos mis sentimientos olvidos máximos Los míos siglos máximos Quería que se me nos diga O sea, como sé yo Gracias por ver el video.